¿Qué es el cuerpo emocional? ¿Qué es el cuerpo emocional? Porque todo eso es del plano emocional y todo eso está vinculado al conflicto. Y el humano es humano mientras está en el conflicto. Una vez que abandona el conflicto y lo supera, ya entra en un estado de paz que le da lugar a acceder al conocimiento. O sea, que fíjate si hay tela ahí. Mientras tú estás en el conflicto, sí que progresas. Porque ese conflicto es un catalizador que te va a llevar a buscar. Te va a llevar a decir, estoy incómodo, tengo que moverme. El universo lo que hace es incomodarte. Sabemos orientarlo, pero a veces nos perdemos en ese... Sí, sí, sí. Nos enmarañamos en la nube emocional y ahí nos quedamos enganchados. No, no. Y hay que salir de esa nube emocional. Y hay que aprender a gestionar las emociones y hacerlas caso. Porque una de las cosas del sistema actual, que es muy psicópata, es anule usted sus emociones. Y además el que triunfa no debe sentir emociones. Y mucho menos por el ajeno. Mucho menos por el otro. Lo cual es un disparate. El sentimiento no miente nada. Todo lo contrario. El sentimiento es muy veraz. Entonces hay que hacer caso del sentimiento. Lo que ocurre es que uno tiene que entender el sentimiento como un motor. La emoción es energía en movimiento. Eso es una emoción. Energía en movimiento. Emoción. Entonces tienes que servirte de esa energía para activarte. Para que sea un catalizador positivo. Y entonces la cosa funciona. Luego hay un plano mental. Que es el que hacía yo de enlace entre el cuerpo y ese plano mental. Ese plano mental, el primer nivel es este que decía yo. Que es este pensamiento racional, lineal. Que es ese pensamiento que sirve para hacer muchas funciones. Para aprender cosas, para memorizar, para el lenguaje. Mil funciones del vehículo físico. Que desarrollamos muy poco además. Ese es el primer nivel mental. Luego habría un nivel energético o astral. Que ese ya es el cuerpo que empleas cuando sales del cuerpo físico. Que a su vez tiene otro plano mental más elevado. Que ese plano mental es muy interesante porque ahí es donde está la creatividad, la intuición. Y ahí es donde está el pensamiento además valioso. Porque el pensamiento valioso son hologramas. Son bloques de información completos. De tal manera que tú cuando tienes un pensamiento corriente, moliente de estos pensamientos ruido, son pensamientos pues eso, hilaos, uno detrás de otro. Los pensamientos potentes son pensamientos en bloque. Donde te pone en tu mente toda la información. Incluso puedes tirarte días o meses estructurando lo que has recibido. Y eso es lo valioso. Y de hecho tú entras en planos mentales donde hay información de todo tipo. Abres tu mente, entran bloques de información y ahí se producen muchos descubrimientos, muchas serendipias, muchos insights, muchas cosas muy valiosas. Y luego hay planos más elevados. Donde estaría lo que llamamos el alma, el yo superior, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va saltando en planos de dimensiones.